En la tierra madre ¿Cuándo se cerra la silla? ¿Cuántas las fotos en la cruz? ¡Ajá! 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 ¡Ya se crea! ¡Mande! ¡Mande! ¡Cállate! ¡Ya está firmando! ¡Ya está firmando! ¿Cuándo hay que sacar las fotos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién es el primero que va? Hola, este es José Manuel ¡El guía, el guía, el guía! Muy bien Aquí estamos en esta cumbre La M poniente, el número poniente de la M Llevamos 13 personas Altitud 1989.38 5 metros Tiempo de recorrido de la fusión 5 y media horas Presión barométrica ¡Ah! Está muy bien Temperatura actual ¡Muy buenas ayer! ¡Muy buenas ayer! ¡Muy buenas ayer por habernos traído! ¡Muy buenas ayer! ¡Muy buenas ayer! ¡Hasta más porque ahí donde dice subimos tres Puedo decir Pasamos dos, ¿eh? Oye, José Manuel Somos 13 ¡Ahí una matita! ¡Muy buenas ayer! ¡Sí! ¡3 y dos perros que nos quedaron a la mitad! ¿Somos 13? ¿Yo cuento 13? ¿Somos 13? Llevamos tres bajas hasta ahorita. ¿Tú? ¿Quién más? ¿Qué otros dos? ¿Bajas? El Danger, la Valentina y el Spike. ¿Cómo se fue hoy? ¿Cómo lo pensiste? Me arrepentieron unas 10 veces, pero aquí estamos. La bajada creo que me voy a arrepentir unas 30. Lo importante es que ya nos platican. Ya nos platican y somos desiniciados al estar aquí. Tener tanta comprensión para que nos acompañe. Un aplauso para el grupo. ¡A ver, para los niños que digan palabras! ¿Qué te llamas? No te llaman. No te llaman. Si por eso son muy buenas, ¿por qué se entrincan? A ver, a ver, a ver. Que no están alojadas. Cuando me dicen que hable, no. Ahora no. No está la contra. Reggio, como si estuviera regañando sueños. Ok. Ok. No, no, no. Este... Felicidades a todos. Esperemos que hagamos muchas cosas más en este año 2004. Que coincidamos. Y, sobre todo, pues, que tengamos muy buena salud, porque, señor Pino, podemos salvar a todos. ¡Bien! 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 ¡Somos frutas y verduras! ¡Bien! Entonces, con los grupos de gobernación, REO 599!!! manera de no Mediacarlo 525. Es como si en el centro lat eseathy? H.Bien! Pues, muchas gracias a todos. Nos la pasemos ya en una healeda y les pasa a que larollada sea igual. Y pues que entre todos nos cuidemos, вкусocSomRacate. Muy bien. A ver. Por favor. Yo no, yo no, ella no No, muchas gracias a todos por el apoyo, como dijo Lili, una cumbre más, no me veía yo aquí en la M, Moniente, porque ya la oriente, ya la índice. Pero felicidades a todos y pues como está nuestra duda, ¿cómo llegaremos a bajar? ¿Cómo iremos a bajar? Esa es la buena pregunta. Pues como tuvimos de sentadita. Desde entonces, ¿esta cumbre desde cuando no se visitaba? No, 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 no. ¿Ya quieres bajar? No, 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 no. ¡Ah, ya me cambié! ¿Cómo que te vas a bajar un bachillo? Un copo. No, Enrico la quita, tú no te preocupes. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, no.